Pues para mí la música es comprar por Ebay, básicamente, casi que disfruto más perdiendo dinero que luego escuchando los discos. La Viva Música es la vida. Creo que es un canal de comunicación como es la lengua. Polina, tengo que escribir citana, 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 citana. Me gusta la música, ¿no? Si hubiera conciertos, eso sí, para que cada día son más aburridos todos. No suelirán, no suelirán, no suelirán, no suelirán, no suelirán, no suelirán, no suelirán. No suelirán, 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 no ¡Suscríbete! Para mí la música es comprar por ebay básicamente, casi disfruto más perdiendo dinero que escuchando el disco. y y y y y y Gracias en un canal de comunicación, vemos la lengua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!